Ojalá que nunca te causen tantas heridas Como las que un día me causó tu despedida Te marché sin darme la oportunidad de amarte Quise darte todo y me la jugué por tenerte Y gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Para que hoy me digas ya no quiero verte Dime la razón, dime cuál fue el motivo por qué jugaste conmigo Dime la razón, dime cuál fue el motivo por qué jugaste conmigo Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado Enamorado de tus locuras Ilusionado con tu hermosura Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado Y no imaginas el dolor que me has causado Tatián Ardila y Nicol Daniela Naranjo Mis amores Kleiner López Escucha tus sentimientos Óyelo Yo fui Drago El Yontri Y mi hermanito Jonathan Naranjo Aunque ya en mi rostro se adibuca la tristeza Y aunque tus recuerdos no salen de mi cabeza Voy a perdonar tu adiós tu decisión cobarde Preferiste estar sola por miedo a comprometerte Y aún no has comprendido que el amor no es un juguete Con quien te diviertes y dejas al día siguiente Ciego, creí en tu amor Como si fuera un niño No entiendo por qué jugaste Ciego, creí en tu amor Como si fuera un niño No sé por qué me engañaste Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado 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 De tus locuras Ilusionado Con tu hermosura Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado Y no imaginas el dolor que me has causado Porque mi corazón realmente estaba enamorado ¡Suscríbete alcross! Gracias por ver el video